Bonchamps construye y moldea, nuevos diseños y colores llenos de diversión, con moldes fáciles de usar para crear nuevas y asombrosas formas, crea, combina, conéctalos, dales forma, apílalos y dales vida, no hay límites con construye y moldea, crea todo lo que puedas imaginar, desmóntalo y comienza de nuevo, Bonchamps construye y moldea, de Vizac.